¿Qué tal Capsulitas? Bienvenidos a Capsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender, porque el día de hoy tenemos un tema increíble y sobre todo importante que todos deben saber y compartir. Vamos a estar hablando acerca del envejecimiento saludable y también de las enfermedades crónicas degenerativas, pero para eso, pues primero, suscríbete por acá y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestra invitada especial que nos hizo ahora sí la invitación de venir a su consultorio aquí para poder grabar el podcast. Y va a ser con nosotros la doctora Michelle Becerra, una ex-alumna. Hola, es con el profe Arturo Medina. Muchas gracias por invitarme. Está muy interesante hacer este proyecto y te felicito hasta donde has llegado. Está muy, muy cool el compartir información y ciencia para que todos estén al tanto de los próximos videos que vaya a ser. Excelente. No, yo encantadísimo. Para empezar, usted sabe que me encanta el chisme. El chisme, yo vivo para el chisme, nací para el chisme. Pero más cuando compartimos el chisme de información valiosa, ¿no? No compartimos el típico piolín de feliz cumpleaños o buenos días o lunes increíble, sino información valiosa que le puede servir a sus familias, ¿no? Y en sus casas, si tienen sobre todo personas adultos mayores o con enfermedades crónicas degenerativas, ¿no? Claro. Pues bueno, todo este tema en cuestión de envejecimiento saludable es un tema que es muy, muy poco tocado y siento que es muy importante que desde temprana edad o desde la juventud empecemos a platicar sobre esto. Ahorita que está de moda todo lo que tenga que ver con ejercicio, fitness o como running era, que ahorita todo el mundo está en esa etapa de correr. Estamos hablando del presente, pero es muy importante hablar sobre el futuro y especialmente lo que está pasando con nuestros padres o familiares que son los próximos a estar en una etapa de adulto mayor. Exacto. Fíjense, antes de arrancar el tema, porque yo ya quiero empezar, me gustaría que nos platicara un poco acerca de su formación. Sabemos que es médico y que se ha certificado internacionalmente en estos temas justo, ¿no? Platícanos un poquito. Pues yo soy médico general, estoy egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, aquí en Campus Tijuana. Mi formación de preparatoria fue en CETIS Universidad, donde conocí al profesor Arturo. Tengo diplomado por parte del Instituto Nacional de Geriatría sobre Cuidados del Adulto Mayor, manejo integral del adulto mayor y también un diplomado en atención a la persona mayor integrada. Tengo el curso ICOP, que está basado en la Organización Mundial de la Salud y tengo una certificación internacional de ACP en básico, intermedio y avanzado para el manejo integral del adulto mayor también. No es cualquier persona, pues fíjense, tenemos pura gente chida aquí. Y ahora sí, primero que nada, felicidades por todo eso y que sigan los éxitos. Sé que le gusta prepararse, desde que está en la preparatoria era muy inquieta y me gusta mucho que disfrute hacer esto, ¿no? El tema de los adultos mayores, del envejecimiento, creo que muchas veces lo pasamos desapercibido, ¿no? Porque dices, envejecimiento, sí, cuando esté ya como en los 70, 80 años. Pero primero me gustaría como definir qué es envejecimiento y cuándo podemos decir que es un adulto mayor. Ok, técnicamente y legalmente un adulto mayor se le domina a cualquier persona que sea mayor de 60 años. Sin embargo, cada vez el adulto mayor es más funcional. Entonces, muchas personas piensan que un adulto mayor técnicamente es como a partir, como dijo, de los 80 años, 85. Que es cuando ya nosotros creemos que es un adulto que ya necesita un apoyo completo de una persona, ¿no? Por definición, un envejecimiento es todo el proceso biológico o físico natural que tiene una persona de crecimiento. Que al final de cuentas es una degeneración molecular y celular, pero que es un proceso natural, ¿no? La diferencia es el envejecimiento a un envejecimiento exitoso o saludable. Que ahí cambia la cosa. Porque sabemos que el envejecimiento es algo que no vamos a evitar. No es parte del proceso de la vida, pero sí podemos darle mejor calidad a nuestras células, a nuestro cuerpo, para extender esto y que sea algo, vamos a decirle, adecuado, digno, ¿no? Digno de envejecer. Sí, un envejecimiento saludable como tal es toda esta mejora u optimización de oportunidades que tenemos para tomar mejores decisiones a la calidad de vida y también, pues, en cuestión de salud física, mental, que ahorita ya está teniendo mucha conciencia la población, y hábitos dietéticos y ejercicio, ¿no? Sí, o sea, yo he conocido personas que viven 113, 112 años y digo, ¿cómo? O sea, ¿qué hicieron, no? Y son personas que viven en una isla, como aislado de toda esta parte tecnológica, que comen lo que pescan, que caminan kilómetros para hacer sus labores diarias, o sea, como que la actividad física, la nutrición, un estado relajado, no acelerado como en la ciudad, como que todo eso, pues, tiende a afectar ese envejecimiento saludable que esperamos. Claro, todos manejamos estrés, todos manejamos ansiedad y hasta cierto punto tendencias depresivas. Lo importante es ver cómo lo podemos manejar para canalizarlo, porque, pues, el estrés es producción también de catecolaminas y eso hace también que haya mayor estrés oxidativo y eso hace un envejecimiento acelerado, ¿no? Por eso muchas personas dicen, no, es que antes se veían grandes bien jóvenes, pero viven más tiempo. Entonces, es un juego entre el factor genético, que nosotros no tenemos el control como tal, entre el factor ambiental, porque obviamente depende uno que vive en Michoacán, a que vive en Canadá, a que viva en Tijuana, entonces hay muchos factores que cambian, pero al final de cuentas el envejecimiento es algo inevitable, pero lo que sí podemos es concientizar para mejor mejorar las condiciones en las que queremos envejecer. ¿Qué factores, hablando de este envejecimiento saludable, qué factores debo de ponerle lupa, observar para yo empezar a tener este envejecimiento saludable? Mucha gente dice que el índice de masa corporal es como uno de los indicativos más importantes, pero como médico y como normalmente el tipo de paciente que llevo que es geriátrico, el índice de masa corporal a mí me importa para medir el nivel de masa muscular, no tanto el de obesidad, ¿no? Factores muy importantes que tenemos que estar viendo es más que nada, obviamente hábitos dietéticos, que eso todo el mundo ya sabe qué comer y qué no comer, ingesta de agua, tipo de grasas, que son las que consumimos más o menos, y la actividad física. Entonces no toda la actividad física es la adecuada para el adulto mayor o para el joven, siempre va a tener que ser muy individualizado todo, y siempre recomendamos que cuando haya un interés porque tener un cambio de envejecimiento, sí sea de la mano con alguien que sepa del tema, porque en internet va a haber mucha información, hay mucha desinformación y no sabemos exactamente, nos saturamos a veces cuando vemos o buscamos información en internet, no es que yo leí que en tal página esto, que otro médico dijo esto, entonces siempre van a haber diferentes formas de trabajo, solamente todo hay que hacerlo en base a trabajo basado en evidencias, no ciencia basada en evidencia científica. Sí, es bien importante porque, ay, es que las mamás me encantan, yo tengo una de esas en casa, ¿no? O sea, de que vi en Facebook, de que si tienes esto y esto, ya tienes cáncer, que si ya vienes esto y esto, ya, entonces es como, oíjole, o sea, no te creas todo lo que ves en internet, o sea, hay que investigar, pero si tienes alguna sintomatología o algo, pues ve al médico, ¿no? O sea, chécate. Doctor Google. Por favor, se van a Doctor Google y pues bueno, salen muchas cosas raras a veces, ¿no? Fíjate, y por ejemplo, si hablando de la dieta, del ejercicio, hablando de todos los factores que a veces no podemos evitar como es la genética, ¿cuáles son como las patologías que van ligadas al adulto mayor más frecuentes que ves, por ejemplo, en la consulta? Uy, definitivamente en México lo que es hipertensión, diabetes, mellitus, tipo 2 más frecuente que tipo 1, obviamente, síndrome metabólico que es el compuesto de una dislipidemia, o sea, un trastorno que tenga que ver con colesterol, triglicéridos y, pues, sedentarismo y obesidad. Eso es lo más frecuente. Esas son comorbilidades que hacen que el adulto mayor o que el envejecimiento en sí sea un poco más torpe. Entonces, por eso la medicina preventiva siempre es la más importante y es la medicina del futuro. Cada vez hay más médicos que decidimos que entre menos medicamento es mejor, pero hacer cambios de hábitos dietéticos y físicos es difícil. Eso lo entendemos. Pero obviamente, pues, poquito a poquito sí podemos hacer estos cambios. Otra de las enfermedades más frecuentes que me toca ver en adulto mayor siempre es relacionado a un trastorno de demencia o de Alzheimer. Lamentablemente, antes como que no había mucha iniciativa de los familiares de llevar al adulto mayor a una valoración geriátrica integral donde también hubiera una valoración del estado cognitivo y, pues, sí, muchas personas tienen deterioro y no necesariamente por tener cierto estilo de vida. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos todavía de este tipo de enfermedades, pero sí es muy importante el reconocer y saber cómo identificarlas tempranamente para evitar que vayan progresando. Ok. Sí, yo creo que Alzheimer y demencia senil son cosas que cada vez se van viendo más. No sé si ha subido más en la consulta, pero yo siento que se ha habido cada vez más por todos estos factores que estamos mencionando, ¿no? Todos los factores que generan estrés, cortisol, inclusive. Por ahí leí que tiene que ver también con algunas veces infecciones, cuestiones de hipertensión, también puede dar como una demencia vascular o algo así. Usted me corrige, ¿no? Por ahí lo leí en algún momento. O sea, que hay muchos factores ahora que estamos expuestos y que se puede desarrollar eso. ¿Qué es tan cierto? No, definitivamente. De hecho, el término demencia senil ya no se utiliza. Es demencia o demencia vascular. Hay unas tablas que son escalas que nosotros en la consulta utilizamos para poder clarificar qué tipo de demencia es el que tiene el paciente. La demencia es algo muy diferente a Alzheimer. Muchas personas que no son del medio piensan que son similares, pero no. Realmente una enfermedad crónico-degenerativa es Alzheimer y la demencia como tal es un conjunto o un síndrome vaya de signos y síntomas que pueden ser intermitentes. Entonces, sí hay mucha diferencia. Hay factores que sí propician, pero no se ha establecido exactamente todos los factores que lo pueden ocasionar. Entonces, tanto una persona que ha leído toda su vida o una persona que ha visto televisión toda su vida, los dos tienen hasta cierto punto la misma cantidad de porcentaje de presentarlo. Interesante eso. Y yo creo que poco a poco se van descubriendo cosas, ¿no? Poco a poco van investigando más. Porque llegar ya a las neurociencias, creo que estamos bien empañales en eso, ¿no? Sí, no, no. Es algo muy complejo. De hecho, por eso mucha gente dice que no hay cura y de realmente no hay una cura todavía como tal para enfermedades como Alzheimer. Sabemos que es un... Ahora sí que es una enfermedad donde hay daño neuronal neuronal a razón de que un exceso o una cantidad excesiva de betamiloide, pero como tal no hay un tratamiento todavía que sea completamente... Pues que lo erradique. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona mayor en casa que ya se le olvidan las llaves, que ya no se acuerda a qué día vive, cosas que hacía rutinadamente como, no sé, tocar un instrumento o algo que se les olvida. ¿Podemos clasificarlo en Alzheimer o en demencia o... ¿Cómo qué necesito yo ponerle lupa a observar? ¿Cómo qué signos? Ok. Normalmente con la demencia casi siempre se relaciona al tiempo del día. Las personas que presentan un episodio de demencia normalmente en la noche es cuando... O cuando vaya bajando el ocaso del sol, así se le llama, es cuando empieza a haber ahora sí que un deterioro en cuestión de la orientación. Entonces la orientación se divide en tres esferas, médicamente hablando. La esfera del tiempo, la esfera del espacio y la esfera de la persona. Entonces de las tres esferas casi siempre la primera que es la que se ve afectando es la del tiempo, que es cuando dicen, uy, ya no me acuerdo de dónde, de cómo se llamaba tal persona o no me acuerdo en qué ciudad estaba tal evento. Empiezan con el tiempo. Ya empecé con una. No, y de hecho todo el mundo dice, no, es que con la edad es normal tener pérdida. Realmente no. Realmente deberíamos de tener una... Conservar casi toda nuestra memoria cognitiva hasta los noventa y tanto, cien años. Pero el problema es que se ha normalizado tanto el tener una pérdida de memoria o vaya a evitar que haya una estimulación continua cognitiva que pensamos que es normal, cuando no, no es lo normal. Es usual, pero no es lo normal. Entonces con el Alzheimer es diferente. El Alzheimer tiende a ser, sí hay pérdida del tiempo igual, pero empieza a verse muy afectada lo que es la esfera de la persona. Entonces es cuando empiezan, normalmente cuando hay un diagnóstico de Alzheimer, es porque los familiares ya notan que hay falta de higiene propia del mismo paciente, que no come, que no se le olvida el baño, que se aguantan las ganas, empiezan a usar pañales, empiezan a no poder hacer un manejo de las funciones básicas de la vida. Ahí es hasta ese punto es cuando ya empiezan los familiares normalmente a notar. Pero sí hay una diferencia muy clara porque la demencia normalmente es intermitente y puede ir y venir en un mismo día. Y el Alzheimer es continuo, es progresivo y tiene momentos donde hay pequeños momentos de lucidez que es cuando dicen de que no, hoy sí se acordó de mí. Ah, mira qué interesante. O sea, hay veces que están como en un ciclo, ¿no? Las personas. O sea, de que tienen una idea y se quedan todo el día con esa idea y luego te lo vuelven a preguntar y luego te lo vuelven a preguntar. Esa continuidad nos puede dar como una idea de que algo está pasando, ¿no? Claro. O ya perdí las llaves, es como para hacerse la mano, ¿no? Como que ese tipo de cosas es como... Sí, normalmente cuando ya vemos a una persona que tiene un Alzheimer bastante avanzado, no pueden mencionar los objetos que tiene enfrente o los colores. Y me ha tocado pacientes que se acuerdan de muchas cosas y estamos platicando. Tienen una plática funcional, pero le preguntas un minuto antes y no lo va a poder relacionar. Entonces, sí es un poquito desgastante, en especial para los familiares directos que están a cargo del adulto mayor que tiene esta enfermedad crónico-degenerativa, que es bastante rápida y es bastante progresiva, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque uno como familiar, pues, le lastima ver así a la persona. Sin embargo, yo siempre les comento que el adulto mayor ni se da cuenta muchas veces de que tiene estos episodios, ¿no? La memoria a corto plazo es prácticamente nula. En grados moderados y... Perdón, sí, grados moderados y graves, la memoria a corto plazo prácticamente es nula. Sin embargo, la memoria a largo plazo es la que pueden recordar más. Ya, ya, ya. Qué loco. Me salen más preguntas. Me salen un montón de preguntas porque es muy interesante. Creo que no se ha abierto a la charla en más espacio, no se le ha dado difusión a esto, ¿no? Entonces, tenemos ciertas ideas erróneas muchas veces. Entonces, hasta que no lo ves como en tu casa o en familias muy cercanas, dices, ah, caray, empiezo a preocuparme. Entonces, yo creo que todos debemos de concientizar primero de esto que existe y qué podemos hacer para prevenir, o mejor dicho, si ya lo tienes, ¿cómo puedo manejar yo a ese paciente? Ok. Pues, normalmente es ahí cuando entramos nosotros los que estamos en el área de salud. Es muy importante también de la mano llevarlo con pacientes, digo, con personal del área de salud que tenga que ver con psicología, porque obviamente tiene que ser muy integral. Ahorita ya se está manejando todo este programa ICOP o ICOP, que es la Iniciativa para Atención o Integrative Care for Older People, que significa que es una atención integral para adulto mayor. Y no solamente hablamos del estado físico, biológico, ¿no? Hablamos también de lo que es la visual y la auditiva, que son sentidos muy importantes, que sí, normalmente, usualmente, se van degenerando conforme el adulto mayor va, pues, vamos creciendo, ¿no? La cognitiva y la emocional. Entonces, todo eso de la mano, junto con los cuidadores, y nosotros como personal de salud, tenemos que hacer un plan personalizado. Y eso es lo que ayuda a que el adulto mayor, pues, se siente todo en las decisiones con consentimiento del abuelito o de la abuelita, porque siempre dicen, no, es que la doctora dice que es así, pero siempre, siempre se nos olvida y tenemos que hacer las decisiones con consentimiento y en base a los deseos del adulto mayor. Ese es el sentido del ICO, que todas las ofertas médicas o todas las propuestas o planes de acción terapéutica que tengamos que hacer, sean base también a los deseos del adulto mayor. Porque no vamos a obligar a nadie, vaya, que tenga un tratamiento. Sin embargo, si es una persona que sí tiene un deterioro muy avanzado, pues, sí, ya tendríamos que basarnos con los deseos del adulto mayor y de los familiares. Ahora, no podemos frenar, bueno, pues, no podemos quitarlo, revertirlo, ¿no? Pero podemos como frenarlo o podemos ayudarle a que tenga un poquito más de calidad. No sé si hay actividades o cómo es el manejo ya médico de este lado, si les ponen, no sé, yo he escuchado por ahí que musicoterapia, que hacer ejercicios, memoria, o sea, no sé si otras cosas pueden hacer de la parte médica para ayudarle. Pues hay muchas, y de hecho, no, como les digo, no todo es lo médico. Este, yo, inclusive, como doctora, siempre les digo, es que podemos hacer todo lo que no es médico más lo mío para poder que realmente funcione lo médico, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, la dieta. Con la dieta, está comprobado que la dieta mediterránea, que la dieta mediterránea, pues, es ahora sí que de origen europeo. Hay una dieta mediterránea, mexiterránea, que ahorita está de moda, que sustituye muchas cosas de Europa con cosas mexicanas, como el uso de la milpa, este, que es el cambio de grasas, el uso de proteínas más magras, el consumo mayor de omega, para que, pues, ahora sí que la dieta ayude a que los niveles de colesterol, triglicéridos, el riesgo cardiogénico de hipertensión, diabetes, etc., pues, vaya disminuyendo y sea una persona relativamente con menos comorbilidades. En cuanto a la actividad física, siempre es recomendado desde los cinco años. Que muchos no lo vemos o no lo hacemos todo el tiempo, pues, obviamente, es un tema, ¿no? Pero siempre es incitar al adulto mayor a que no haya riesgo de sarcopenia. O sea, sarcopenia quiere decir que es una atrofia o una, vaya, como una retroceso de masa muscular. Y los adultos mayores tienden mucho a tener desnutrición por falta de alimento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, es que ya no quiere comer y le damos enchur. ¿Y la enchur qué tiene? Pues, sí, tiene muchas cosas, no es por decir marca, ¿no? Pero todo el suplemento de proteína para adulto mayor nos estamos olvidando también de lo demás, de la cantidad de azúcar, de la actividad física, de que haya un poquito más de flexibilidad y disminuir el riesgo de fragilidad también. Porque el riesgo de caída y el riesgo de fragilidad también es algo muy, muy, muy importante que como que pensamos que es normal que alguien mayor se caiga o que alguien mayor tenga, pues, un accidente cuando no debería estar pasando. Actividad, estimulación cognitiva es muy importante. Normalmente, cuando va una persona mayor a tener datos iniciales de demencia o de Alzheimer, empezamos a notar actitudes como de infantilización. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, es que es bien terco como un niño. No, es que no quiere que le cambie la ropa. No, es que no se quiere bañar. Entonces, esas son actitudes que, al igual que la cognición, tenemos que estar estimulando. Y por eso, muchos médicos manejamos los que son como libretas infantiles, pero adaptado para adulto, de ejercicios de estimulación. Sí. Y esos van desde figuras, colores, letras, escribir. Inclusive, hay videos en la plataforma, pues, de YouTube, etcétera, u otras, que ponen videos y, ¿cómo se llama esta figura? Claro, desde ese tipo de estimulación hasta las relaciones interpersonales son las que ayudan. Entonces, un adulto mayor con un envejecimiento saludable tiene que tener buenas relaciones sociales. No vamos a dejarlo encerrado. No vamos a dejar que esté solo. Sí. Que salga con la amiga, que salga por el café, con el vecino, que vaya a trabajar si quiere seguir trabajando. Nunca hay que limitarlos. Al contrario, hay que ayudarlos a que sigan manteniéndose con una mentalidad más jovial. Ese es clave. Ese es muy clave. Sí. Sí, el ánimo. Porque, pues, pasa. Pasa. Yo creo que muchos lo hemos visto, ¿no? Empieza el adulto mayor con problemas. Ay, llévalo a la cita. Ya, ya, ¿no? Ese es un tema yo creo que muy fuerte, ¿no? Porque, como usted lo dijo, es muy integral. Y la integración empieza desde la participación de la familia, que son los más cercanos, los que nos conocen, los que tiene vínculos. Claro. Y esos vínculos les sirven para poder, pues, evitar este deterioro tan rápido, ¿no? Esa socializar. La red de apoyo es sumamente importante. Y nosotros, como médicos, lo agradecemos mucho cuando vemos una muy buena red de apoyo. Porque nos da un poquito de tranquilidad. A los que nos importan mucho y queremos mucho a nuestros pacientes, personalmente, a veces rompemos esa barrera, ¿no? De médico-paciente. Y así es como de que sabe que cualquier cosa aquí estoy, este, vivo relativamente cerca. Entonces, pues, sí nos importa. Y la red de apoyo sólida es una red de apoyo donde no solamente hay un cuidador. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el síndrome del cuidador. Es un desgaste como un burnout, como el síndrome de burnout, donde se cansan, donde ya no hay paciencia. La calidad de atención, pues, de yo, hija, yo, a mi mamá que esté encamada, pues, se va siendo más deficiente. Entonces, por eso es muy importante que haya más de dos o tres cuidadores. Debe de haber un principal, que normalmente es la persona que vive con el adulto mayor, pero sí debe de haber rotaciones. Entonces, inclusive, si nosotros como médicos también entendemos que no todos lo pueden costear, ¿no? Como un auxiliar de enfermería que vaya a domicilio. Pero, pues, sí decirle, ¿sabe qué? Tómese unos dos días, dígale a un hermano que venga, este, trate de dormir. Porque muchos casos, y pasa mucho aquí en México, y yo creo que en el mundo, pero nosotros aquí, pues, lo vemos mucho, ¿no? Es que un adulto mayor cuide a otro adulto mayor. Exacto. Entonces, es muy común que la tía Berta, que, pues, se enviudó, se fue a vivir otra vez con la abuelita, este, Yolanda, pues, ahora está cuidando Berta de 75 a Yolanda de 93. Exacto. Es muy frecuente. Y eso, lamentablemente, hace que se haga un envejecimiento más acelerado de la persona que está cuidando. Y, este, y que la atención al adulto mayor, pues, más grande, no sea de calidad. Claro. Y esa es una pregunta que traía también ahí muy importante, ¿no? Sobre los cuidadores. O sea, porque es una carga. En cierta manera, si lo vemos así muy crudo, pues, sí es una carga. Porque tienes que limitar un poco de tu estilo de vida para dedicarle a esa persona. Pero, pues, también me gustaría mucho que ahorita lo habláramos y que estamos con ese tema. ¿Qué pueden hacer estos cuidadores? Puede ser el mamá, puede ser la papá, puede ser, o sea, quien sea, ¿no? El tío, la tía, como usted lo menciona, o un hijo muchas veces también, ¿no? Que dice, pues, yo tengo que irse a ir a trabajar, cuidar a mis hijos. Y, aparte, tengo que cuidar a mi mamá, que a lo mejor no puede ir al baño sola, que no puede comer. O sea, como ese tipo de cosas. Pues, ¿qué podemos hacer? Ya dijo usted, ¿no? Si hay la posibilidad, pues, una enfermera, un doctor, o le pagamos a alguien que se haga cargo 100% de la persona. Pero, ¿y si no? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendación le podemos dar a esos cuidadores que, pues, no tienen nada más que apoyar? Es una situación, es un caso muy frecuente. Y es muy triste porque a veces nosotros quisiéramos como que todos tuvieran el mismo acceso a los recursos, a todas las especialidades. Porque, obviamente, no solamente es el médico, sino, ¿qué pasa si se enfermó y, pues, ahí va con un cardiólogo y va con un nefrólogo? Y son muchas cosas, ¿no? Y, pues, la medicina, lamentablemente, en México, pues, sí hay un sistema de salud. No vamos a tocar mucho ese tema. Pero no todos lo pueden, no todos tienen acceso a, ¿no? Y en el medio particular, pues, no todos lo pueden costear. Entonces, la recomendación siempre es que, que si hay nomás un cuidador, pues, que busque gente de confianza para que la apoye. Puede ser el vecino o la vecina, puede ser a lo mejor la amiga de toda la vida. Porque sí, una persona sola no se puede hacer cargo. Se me hace muy, sí existe el caso, yo lo he visto, pero siempre termina en el plan no correcto terapéutico que estamos buscando, ¿no? Entonces, creo que como recomendación principal es rodearse de buenas personas que se importen o les importe el adulto mayor como el cuidador. Y también, pues, el, el, desde temprano, ir previniendo que vaya a ser un envejecimiento torpe o dificultoso, ¿no? Es por eso que estamos hablando de esto ahorita. Porque es importante concientizar sobre el envejecimiento saludable desde los 18 años. Exacto. Y para allá vamos todo ese tema. Me encanta, me encanta, me encanta el podcast como va fluyendo. Sobre todo porque, pues, por algo están los fondos para la vejez. Claro. También, o sea, ve juntando tu dinerito desde joven para después, cualquier emergencia, tengas ahí un dinerito. Los seguros de vida. O sea, también hay que ir pensando en eso. Cuando dice, yo, yo ni me voy a enfermar. Nunca sale uno. O sea, siempre hay que pensar en adelantar en ese tipo de cosas. Pero lo que sí podemos abonarle desde temprano, como usted lo dice, es a propiciar este envejecimiento saludable. El cigarro, el alcohol, el ejercicio, salud mental. ¿Qué más tenemos que hacer desde jóvenes para favorecer este envejecimiento saludable? Pues todo lo que mencionaste, multiplicado por 10. Sí, también lo que podríamos agregar, yo creo que sí es, el tema de la salud mental es muy importante. Les comparto sin mencionar nombres, ¿no? Mis pacientes siempre les pregunto cómo están, cómo, cómo se han sentido últimamente. Y no todos, no todo el personal de salud se toma el tiempo de hacerlo, ¿no? Y eso cambia mucho la motivación. Entonces, la motivación es una palabra muy importante para que el adulto mayor sienta a, como esa, la misma palabra, ¿no? La motivación de seguir buscando el camino de hacer las cosas para su bien propio. Entonces, nunca vamos a poder obligar a nadie que haga cambios, ¿no? Cambios del estilo de vida. Pero sí es ayudarlos, orientarlos, motivarlos, empujarlos a que tomen mejores decisiones. Y de verdad que me ha tocado mucho, mucho médico que me dice, ay, no es que no me gusta atender adultos mayores. Y muchos, ¿eh? Muchísimos. Porque, no, pues es que son bien tercos. No hacen caso de los, de lo que le digo. El medicamento que le puse, no se lo tomó. Y le digo, ah, ok, pero, ¿qué otras alternativas o opciones diste? O sea, ¿le pusiste stickers de colores para que se acuerden cuál es el color que le toca? No, es que no sabe leer. Bueno, le puedes dibujar un solecito y una luna y le pones el color del sticker del medicamento. Ah, en el día y la noche. Exactamente. Ay, qué bueno está eso. O sea, tú, nosotros, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a los pacientes, no a los pacientes, a nosotros. Estaba platicando a una colega que estuviera muy interesante que, por ejemplo, también nos enseñaran a hacer recetas en Braille. Claro. O Braille, no me acuerdo. Sí, sí, en Braille. Ajá. Sí, o sea, eso es muy importante porque, sí, a lo mejor no vienen pacientes solos, pero ¿qué pasa si el paciente que no tiene, este, que tiene una deficiencia en su sentido, pues, visual, quiera leer la receta? Ajá. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que seguirnos adaptándonos para mejorar la calidad de los diferentes pacientes porque hay muchísima variedad y tenemos que, pues, si nos dedicamos a esto, pues, tenemos que hacerlo con cariño, ¿no? Claro. Es fuerte de... Qué, qué bonito. O sea, qué bonita labor, ¿no? Al final de cuentas es esa vocación que tiene cada quien, ¿no? A mí me queda todavía, yo aquí tengo muchas preguntas, pero a mí me queda todavía, este, hablando de todas estas formas que podemos prevenir desde jóvenes para poder tener esta adultez, este envejecimiento saludable, sobre todo si yo necesito a alguien que pueda evaluar a mi mamá, mi papá o algo, me genera esta controversia, ¿lo lleva con un médico especialista en adultos mayores o lo llevo con un psicólogo especialista geriatra, ¿qué se llama? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ok. Sí, mucha diferencia, de hecho. El geriatra es el médico general del adulto mayor, que es como el pediatra, vaya, ¿no? El pediatra también es como el médico general de los niños. Entonces, la diferencia que hay, por ejemplo, yo creo que la pregunta va más como un geriatra y un gerontólogo, ¿no? Ah, eso, porque uno es psicología. Sí, sí, sí. El gerontólogo es un psicólogo o cualquier otra persona que esté capacitada para poder ver todo el ambiente, el entorno psicosocial del adulto mayor. Ok. Ese es un gerontólogo. Ellos ven todo lo que es la red de apoyo, ven también todo lo que es el estado emocional, las funciones básicas, pero al final de cuentas como relaciones interpersonales, o sea, relaciones sociales. Y el geriatra es el médico, o sea, el velo médico en cuestión de control farmacéutico de todo lo que son enfermedades crónico-degenerativas o agudas o subagudas, ¿no? Entonces, la diferencia es eso. No todos los geriatras tienen la formación psicosocial. Hay algunos que se siguen capacitando y todos, pero no todos lo tienen, ¿no? Y un gerontólogo no tiene la capacidad de poder dar recetas con control farmacéutico, ¿no? Ya. Entonces, aquí la clave es más bien que nosotros, los médicos, sigamos capacitándonos para poder dar una atención más integral o tener un muy buen equipo para poder tener un equipo hacia el adulto mayor. Sí, integral, ¿no? Al final de cuentas integral. Atención integral. Que se haga la evaluación desde todos los puntos para asegurar la mejor calidad de la atención hacia la persona. Claro. Y al final de cuentas, la valoración geriátrica integral lo pueden hacer todos los médicos. No todos lo hacen porque es muy tardado, porque es un proceso donde tenemos que estar evaluando no solamente la cognición, no solamente el uso de fármaco, sino también tenemos que ver por el lado físico, por el lado nutricional y por el lado, ahora sí que, del entorno. Es como si fuera una combinación entre gerontología y geriatría. Es una muy buena combinación. Sí, son muchas cosas. Es un montón de cosas. O sea, uno pensaría que es como cuando vas a la consulta de, pásale, te checamos. No, hay que analizar todo el panorama. Sí, por ejemplo, en mi caso yo cuando hago una valoración integral, una valoración geriátrica integral, no, mi consulta dura dos horas de primera vez. A veces, si yo noto que el adulto mayor está impaciente, dos sesiones de una hora. O una sesión aquí y una sesión en domicilio, donde yo a mí me sirve conocer el entorno, ver cómo come en su comedor o en su cama, ver cómo ve tele. Eso es algo muy importante. Y no todos los médicos lo hacen. Sí, sí es bastante importante si tu enfoque es adulto mayor, como en mi caso. Porque eso me hace entender un poquito más las actitudes que tienen, el por qué no quiere tomarse cierto medicamento o el por qué el cuidador se siente muy cansado. Claro. Entonces, sí tienes que tratar de verlo en muchas perspectivas. No solamente del escritorio para acá o de la puerta para acá. También de la puerta para allá tenemos que ver y entender cómo es el panorama. Sí, claro, ¿no? Y verlo con humanismo todo al final de cuentas, ¿no? Que pues es un ser, es un ser vivo, es un familiar, es un querido y pues tenemos que buscar la manera de apoyar al final de cuentas de la mejor manera. Entonces, siempre es bueno, pues apoyarse a los profesionales de la salud, ¿no? Para poder seguirle, porque ya nos va a ir el tiempo, pero, este, algunos consejos extra de lo que hemos platicado ahorita. Uno, para nosotros cerciorar un envejecimiento saludable y dos, para los adultos que están en esas situaciones con alguna enfermedad neurodegenerativa. Ok, pues primero sería lo que platicamos de utilizar una dieta balanceada en cuestión de proteínas y en cuestión de grasas, este, no trans, sino grasas que son de derivados como el aceite de oliva, etcétera. Las semillas, como es almendra y todo eso, también están dentro de este tipo de dieta. La actividad física, el tener buenas relaciones sociales o interpersonales, eso es algo muy importante. El, siempre buscar una actividad nueva, el adulto mayor puede seguir aprendiendo, tiene la capacidad para, inclusive, aprender a programar. O sea, pueden hacer todo, nunca hay que limitarlos. Como cuando un niño está creciendo y le decimos, el cielo es el límite, tú, igual con el adulto, hay que impulsarlos a creer que ellos siguen siendo capaces, ¿no? Claro que hay situaciones en las que muchos, este, dicen, no, es que ya no puede salir a comprar. No, pues, bueno, acompañado, ¿no? Claro. Pero no lo dejes encerrado. No, no dejes que encerrado se sienta solo, porque eso es lo que hace que genere demencia o Alzheimer. Esos sí son factores que sí están comprobados, que el hecho de que no haya una muy buena red de apoyo o se abandone, porque sí existe el maltrato adulto mayor, es algo muy frecuente y no muy platicado, propicia que haya este tipo de patologías. Y como recomendación, pues, yo creo que el platicar cómo nos sentimos es bueno, el trabajar en las cosas que van pasando a lo largo de la vida, porque el estrés, como les comento, es algo que siempre va a tener efecto en nosotros. Se va a canalizar de muchas formas, en la piel, en el estómago, en, ¿cómo se llama? En trastornos de insomnio, que es algo también muy frecuente en adulto mayor. En el cabello, en el cabello. En alopecia, entonces hay muchas cosas que el cuerpo nos detona y a veces omitimos o queremos como, ay, es una señal que entonces, no, ey, ey. Claro, entonces siempre van a haber datos, hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que anotar todo. ¿Qué pasa si me salió un lunar aquí? Ah, pues lo voy a apuntar en las cosas que no tenía ayer. Pero esos son factores que nos hacen hacer una introspección o una retrospección de qué es lo que ha pasado, de dónde estamos y por qué estamos aquí y qué es lo que nos está esperando en el futuro. Qué bonito, me encanta, me encanta, me encanta. Son muy buenas consejos, muy buenas palabras. Tome nota, chéquenlo, de verdad, no tiene la basura. Es algo importantísimo. Todos vamos para el envejecimiento, todos vamos para allá. O sea, esperamos llegar de la mejor forma o estar preparados para, ¿no? Claro. Es importante. Entonces, la verdad es que me gustó mucho el episodio. Yo quiero hacer una parte dos, una parte tres, porque no. Está más que invitada y yo estoy comprometiendo aquí, yo no sé. No, yo claro que sí. ¿Te encanta el chisme? Sí, a mí me encanta el chisme. El chisme sano. El chisme sano, sí, sí, sí. Me encanta de todos los chismes. Sano y no y sano también. Pero, pero, de verdad, muchas, muchas gracias, muchas gracias. No, no. Si estamos acá. No, a Cápsula Channel por venir hasta acá. Qué bonito es compartir esto, porque la verdad es un tema que a mí me apasiona mucho. Se me hace muy bonito. Es un tipo de consulta muy noble. Siento que todos decimos, sí, 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 el adulto mayor, sí, sí. Pero realmente el que, el tomar esa batuta de yo quiero ayudar y yo quiero informar sobre este tema, pues sí es algo que sí es muy importante y hay que tomarlo en cuenta. Claro. Y dónde podemos seguirte, ahora sí que si quiero hacer una consulta, ¿dónde, dónde? Claro. ¿De qué está acá tu información? Pues yo estoy, este, mi consultorio está en Médica, en Plaza Coronado, aquí en Playa de Tijuana, cuando gustan. Bueno, pues tengo redes de Instagram y de Facebook, ahí pues se los va a compartir el Propertura. Vamos a poner aquí abajito, mira, aquí la estoy poniendo en este momento abajito. Muy bien. Sí, y pues estoy a sus órdenes. Igual yo siempre soy de la idea de que, pues a lo mejor platicando, nos vamos a dar una idea de si realmente necesitan una valoración geriátrica integral, porque muchos adultos mayores, como les comento, son funcionales, si no, no necesitan, pero nunca está de más su chequeo anual. Exacto. Importante. Así como todos siempre decimos, vayan, chequense su glucosa, una química sanguínea, un coproparasitoscópico para los parásitos, así igual también hay que hacer su chequeo, ¿no? Y más si ya están en esas etapas, pues más todavía hay que estar al pendiente. Entonces, no se pongan rejevos, pues, o sea, vayan a checarse. Yo tengo dos en casa. Yo tengo ahí mis papás que de repente es como, ¿vié a ti ese estudio? No, pues es que vea al doctor. No, es que... Es que muchas veces, a veces alguien externo, si se los comentamos, con una vez es más que suficiente. A veces cuando es como familiar se siente como una ataca personal. Y lo veo en mi casa porque pues yo soy un médico y pues también a veces hay comentarios que uno dice como médico que no queremos lastimar, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, se siente más personal y ya como una negociación por fuera de, oye, dile a mi papá que me ayude con esto. Claro, escuchan a una persona fuera de la familia y ya sienten que sí, es como algo que tengo que hacer. Yo así le hago. Yo así le hago también. Sí, ese es un consejo de colega, colega. Sí, no, y más que era mi hermana, mi hermana es mi enfermera. Yo soy químico. Entonces, afuera siempre es como que, apá. Sí. Apá, ve, chécate. Amá. Sí, ¿no? Y en mi caso yo soy la única médico de mis dos familias y somos muchísimos. Entonces, este, sí se apoyan en mí, pero obviamente, pues yo, y luego todos están en Sinaloa, yo estoy en Sinaloa. Este, todo, este, nomás estamos nosotros aquí, entonces, pues la distancia no lo hace muy fácil, ¿no? Pero, pero sí, sí es un tema. Pero hay que echarle ganitas, hay que echarle ganitas, nunca está de más ahí el apoyo. Si no se puede, pues ahí, háblenle aquí a la doctora para que hablen acá con sus viejos acá. Y, hey, ponte pilas. Claro, así. Ándale, mochilas, ponte pilas. Y mira, vamos viendo. De verdad, Michelle, muchas, muchas gracias por compartir toda esta información. A mí me encantó, digo, son temas que, que no habíamos hablado en el canal y creo que son bien importantes. Y más porque empiezas a ver como tus familiares cercanos que ya están en cierta edad y dices, ah, caray, como que eso no hacía, ¿no? Ah, caray, como que noto algo distinto. Entonces, sí es bien importante. Muy bien. Y yo, yo te agradezco. No, pues muchas gracias por, por invitarme y estuvo muy, muy interesante. Me encanta a mí también. Cuando se pueda volver a repetir, adelante. Yo estoy 100% dispuesta. Que se vuelva a hacer, ya está, ya dijo. Así que voy a dejar todas las redes sociales de Michelle acá para que la sigan también, pidan su consulta, asesoría, manden mensajitos, sí contesta, verdad que sí contesta. Manten mensaje en sus redes y cualquier cosa, pues mire, ustedes píganme un grito, igual yo la contacto. Ya seamos todo el show, somos un party. Pero, este, Michelle, de vuelta, muchas, muchas gracias. Gracias. Cuídense. Muy bien, amigos, ha sido el video del día de hoy. Nos estuvimos hablando acerca de las envejecimiento saludable y enfermedades crónicas degenerativas. Si les gustó mucho el episodio, pues no olviden seguirlo por acá, darle like, seguir a la doctora en sus redes sociales y traer a nosotros por acá. Y si quieren que hablemos de algún término específico, pues no olviden dejarlo acá en los comentarios para traerlos expertos para ustedes. Así que me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.